Cambio de frente que llega para Giovanni, acelera González, dejó para Gargano, Gargano abre por aquel sector para Canovio con tiempo y espacio, Agustín controló y sirvió el centro buscando al Canario, centro cerrado, Canario gol, 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 gol de Peñarol, puente aéreo de Agustín para Agustín, Canovio con gran centro y el cabezazo de Álvarez Martínez para batir la resistencia de Vélez, pasa a ganar Peñarol en el Prandi, el Canario es un asesino, Álvarez Martínez dice Peñarol 1, plaza 0, 37, primera mitad. Y es un gol realmente importante porque recién empezaba a de alguna manera notarse la superioridad numérica de Peñarol, la podía hacer efectiva con algún espacio más, con un Gargano que es verdaderamente inteligente para interpretar los momentos de cada una de las jugadas, le cambió la orientación a la jugada, lo vio bien abierto por aquel lado a Canovio, le dio la pelota, llegó un buen centro, se desprendió notable el Canario Álvarez Martínez para saltar, para impactar con la cabeza, para superar a Mele y para poner una ventaja que la verdad estaba brava y Peñarol la consigue en el cierre del primer tiempo. Un centro exquisito de Canovio, buscó el espacio Álvarez Martínez, lo encontró, cabeció absolutamente solo, saludó de nuevo la bandera, la pelota entró picando, gol de Peñarol, le apareció cuando tenía que aparecer. Golazo de Cololó. Y acá viene Plaza buscando el empate, el empate, el empate, el empate, el empate, el empate, y es goles, 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 goles de Renzo. Gol López, gol. Gol de Plaza Colonia, habrá que ver que dice el VAR sobre la posición del hombre que termina anotando, en una pelota larga de Dible para Leonay, Leonay la pincha por sobre el arquero y Renzo la termina empujando casi en la línea. Trece del complemento, lo empata Plaza Colonia, velo, Plaza 1, Peñarol 1, Renzo López. Con todo el mérito del mundo, en un momento importante para llegar a la igualdad, que ahora le puede dar otra tranquilidad, la manejó muy bien Dible, intentó algo espectacular, Leonay, para tirarla por encima del cuerpo de Kevin Dobson. Y cuando daba saltitos, cuando la pelota podía morir ahí en el intento porque Ramos llegaba para sacar esa pelota, aparece Renzo, que hace poquito había errado uno, que le pudo haber dado el empate a Plaza. Acá se tira al piso, la manda a guardar, pone las cosas 1 a 1. Una jugada colectiva que arranca Dible, continúa Leonay, define Renzo López, parecía adelantado, pero no, corrió desde atrás, un gol que puede cambiar todo. Tabla, resultado, trámite y factor anímico, ni que hablar. Golazo, discólelo. Paso a... Gargano largo para Canovio, habilitado para mí, Canovio en el área, Canovio al medio, y está el Canario, y está el Canario, y es goles, 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 hay que ver la posición de Agustín Canovio. Gol, 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 de Peñarol, otra vez de Agustín para Agustín, en este caso Canovio le dijo al Canario, toma y hacerlo, tras gran pase filtrado de Gargano para Canovio. Ahí se generó el desconcierto en el fondo de Plaza Colonia, 25 del complemento, Peñarol 2, Plaza 1, hay que ver qué dice el VAR, pero por el momento dan el gol de Peñarol Velo. Bueno, la misma combinación del primer gol, Gargano abriendo para Canovio, Canovio desde el costado, levantando la cabeza para ubicarlo al Canario Álvarez Martínez, en este caso en vez de ser un centro, una pelota por abajo, pero fue un centro diciéndole, toma, hacelo, me tendrá donde quieras, y el Canario, la verdad, la mete donde quiere, 2 a 1 Peñarol, y otra vez, cuando estaba recontra incómodo en el partido. Se distrajo un poquito Plaza Colonia, llegó el pase de Gargano, hasta el fondo Canovio, lo miró, se la pasó, definió de zurda, 1 de cabeza, 1 de zurda, la verdad que está encendido Álvarez Martínez. Golazo de Cololó. Bueno.